¡Aplausos! Corriente delante de los agentes, no son delincuentes pero así les tratan, matan su mente, constantemente atacan, tratan de imponer su fe, de hacer menos lo que eres, nos llenan de placeres pa' quitarnos libertades, tres eses, guerreros de la calle, que nada te calle, ni nadie te avasalle, lucha por lo tuyo hasta que te quedes sin sangre, sigue con los tuyos, son los únicos que valen, ya lo sabes. Cemen las banderas, maten al presidente, gente de baldeacederas, en revolución constante, siempre en las aceras, quieren ser como antes, recortes, me paras, no soy un delincuente, voy de frente, ponte los guantes, tócame la polla y excítate, en el colegio es lo mismo, ningún niño es ignorante, nadie mejor por tener un yate, viven en un escaparate, su corazón no late, son maniquís delante, no echan mierda, no van al váter, compras en el día, déjame que te retrate, tus tetas no son como antes, y eso ahora parece lo importante. El mundo se hunde y tú vas delante, aguanten el hoyo, soy yo el cogollo, el cerdo de bellota, fumo mucho y se me nota, gitanos viviendo en chabolas, mansiones en campos de amapola, sueldos gratis, millones en la cola, del paro, hazlo del déficit, hablan de un futuro difícil, ya se veía venir, o ellos lo dicen, tú no vives, mientras en la tele ves como se exhiben famosos y sufríes, estoy loco, ¿y qué? Eh, quemen las banderas, maten al presidente, gente de baldeacederas en revolución constante, mi parque no se vende, mi ras siempre fue grande, ahora te sorprende ver que nos tienes delante, que somos los 3S, un punto y aparte, baja la realidad, solo quieren estafarte, a base de recortes, te jodes, suda sangre, lo haces por cojones, nadie quiere pasar hambre, camina en el alambre, pero sal adelante, cagarte en el político, ayuda a desahogarte, de nada vale chico, es hora de activarse, en jacuzzi, baña el rico, yo en las fuentes de mi parque, con pocos de mi parte, un loco pa' mi padre, mi madre y mi familia deberían perdonarme, es todo lo que tengo, mis amigos y la calle, la iglesia y los bancos ya se ocupan de quedarse lo que ganes, mundo de hostilidades, de corruptos contrajes, no existen navidades y de veranos salvajes, mejor no se relajen, quiero a la masa despierta, sincero lo que cuento y con un cero en la cuenta, quemen la bandera, maten al presidente, warichan el con el de la en revolución constante, baldeacederas se siente, mi gente es lo importante, baldeacederas es arte y esto es rap de parque. Gracias.